¿Qué es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? 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 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos La Asociación advierte que de construirse las cruces, la reducción del caudal del río afectaría a la agricultura, la ganadería, la pesca, la austricultura y otras actividades de las que dependen económicamente para vivir más de 20 comunidades de la zona. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos 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 de muerte de muerte